El video del día de hoy será un poco diferente, ya que narraré un relato basado en una historia real de la ciudad de Guadalajara. Me gustaría agradecerle a Patti López por permitirme narrar uno de sus tantos relatos de terror que ella misma escribe. Vayan y visítenla, en la descripción estaré dejando su red social para que lean sus escritos, son muy buenos. Sin más que decir, comencemos con el video de hoy. Don Alfonso de la Rosa era un párroco joven, además de experimentado. Era aquel típico pastor en el que todo el mundo confiaba, una persona amable, cordial y muy devota. Pocos trabajos quedaban por realizar dentro del monasterio para el joven cura, pues él diariamente apuraba sus tareas y disfrutaba del resto de su tiempo en investigar sobre temas paranormales. Un día inesperado, los altos cargos de la diócesis tuvieron una reunión secreta muy importante. Estuvieron debatiendo sobre un tema que causaba bastante interés en ellos y en otra zona del mundo, concretamente en Italia. En esa reunión, los obispos llamaron a Alfonso para asistir durante un instante a ese concilio. Entonces le explicaron que tendría que viajar a Palermo, un lugar de Italia, para investigar e informarles sobre un caso paranormal y curioso acerca del cadáver mumificado de una niña, Rosalía Lombardo. El párroco aceptó sin dudarlo ni un segundo. Esos temas sobre las mumificaciones le causaban gran excitación, ya quería poder ver de cerca el cuerpo de la niña y poder comprobar el motivo de su tan excelente conservación. Además de eso, sus superiores le habían comentado que la gente hablaba por allí, de que la niña abría y cerraba los ojos, incluso que su expresión cambiaba dependiendo de la hora del día. Los días siguientes al comunicado, Alfonso estuvo preparando todo para su viaje y estancia en aquel interesante lugar. Colocó sus objetos bendecidos dentro de su maletín, preparó unos cuantos ropajes y comprobó que su pasaporte y papeles estuvieran en regla. Cuatro días después de haber recibido órdenes del obispado, el cura se puso en marcha hacia su destino. Tenía en mente que sería un viaje muy interesante del cual aprendería muchísimo. Quería averiguar los secretos de la preservación de los difuntos y ver si era verdad aquel mito de que la pequeña hacía diferentes gestos faciales. Antes de irse, el joven párroco le comentó a los demás que llamaría una vez al día para que pudiesen comprobar que todo estaba bien, ya que él no se fiaba de adentrarse en lo profundo de las catacumbas. Pasadas muchas horas de viaje, al fin Alfonso había llegado en la madrugada a Palermo. Al bajar del tren que había tomado en otra ciudad, pudo observar la gran belleza característica de la zona. Estaba maravillado con las construcciones antiguas tan magistrales, pues en su mente pocos sitios se podían comparar a este. De la Rosa se encontraba bastante perdido, no sabía por dónde se encontraban las catacumbas. Entonces preguntó a algunos de los vecinos que estaban por la calle y estos le señalaron el camino a su destino. Una de las vecinas de la zona se interesó por la presencia del párroco. Estaba a punto de llegar a ese lugar tan esperado cuando esta señora lo paró para hablar. Me disculpe, señor. Me he fijado en que usted es un enviado de Dios por sus vestimentas de la iglesia. Aún así, nunca lo he visto por aquí. ¿De dónde es, si me permite la indiscreción? Buenos días tenga usted, señora. No se preocupe, es lógico que no me conozca. Soy extranjero, a eso se debe mi mal italiano, por lo que le pido disculpas si no logra entenderme bien. Vengo de México. Estoy aquí enviado por mis superiores a investigar ciertos temas en las catacumbas de esta zona. ¿Catacumbas? Entiendo. Seguramente esté aquí por lo que sucede con el cadáver de la pequeña y hermosa Rosalía. Yo misma he podido ver cómo ella abre y cierra los ojos al atardecer. Su alma se encuentra encerrada tras el ungüento que usaron en el pasado para momificarla. Dicen que ella desea liberarse y recorrer de noche los largos pasillos. Pero como nunca lo consigue, solo se escuchan sus llantos a medianoche. En fin, Dios es el que sabe en su infinita misericordia. No le molesto más, señor. Cualquier cosa que necesite, venga a preguntarme a mi casa. Es un poco fría, pero fácil de encontrar. Suelo estar allí. Mientras la mujer se retiraba, el párroco la miraba pensativo. Memorizaba todas las palabras que ella le había dicho mientras sacaba su pequeña libreta y apuntaba. Después de tener todo escrito, al fin pudo llegar a aquel tétrico y curioso lugar. Ante él se encontraba un gran portón de madera abierto rodeado de una muralla de piedra. Al entrar, pudo ver la grandiosidad de aquella edificación que se alzaba ante sus ojos. Las columnas arqueadas y los grandes torriones maravillaban cada parte de los sentidos humanos. El sacerdote entró temeroso en los grandes salones que daban paso a las tumbas de más de millares de cadáveres. Allí pudo ver a un señor mayor, una persona que aprentaba unos 60 años aproximadamente. Los dos señores estuvieron hablando durante un rato mientras se dirigían a ver la tumba de la niña. Usted debe ser el cura enviado por el monasterio en México, de Dusco. Sus superiores me han informado hace unas horas de que estaba a punto de llegar. Exactamente, encantado de conocerle. Me llamo don Alfonso de la Rosa. Llevo ejerciendo de sacerdote desde los 21 años y ya tengo 35. Me han enviado, como ya sabe, a investigar sobre la momia de Rosalía Lombardo. Por supuesto, es la más famosa del lugar. Yo me llamo Carlo. Un placer conocerle también. A decir verdad, yo no he visto nada raro en la niña. Solo he escuchado cuentos de viejas y poca cosa más. Pero tal vez le venga bien una bendición. ¿Usted sabe la historia de ella? Solo sí un poco. ¿Me puede explicar qué fue lo ocurrido con ella? Preguntó Alfonso mientras de nuevo sacaba su libreta para apuntar. Claro, yo le cuento. Un oficial de infantería de Sicilia llamado Mario Lombardo tuvo una pequeña niña, Rosalía, una infante preciosa. Su hija había fallecido con la edad de casi dos años debido a una neumonía un 6 de diciembre de 1920. Él fue el encargado de hacer la momia más hermosa del mundo, pues quiso preservar el cuerpo de su pequeña para siempre. Entonces contactó con un profesor de química llamado Alfredo Salafia y le pagó para embalsamar a su hija. Tan bueno fue el trabajo del señor Salafia que cinco años después de haber muerto, la niña se encontraba todavía en perfecto estado. Entonces la colocaron aquí en las catacumbas, ya que por aquel entonces no había sitio en los cementerios de la zona y los monjes colocaron aquí todos estos cadáveres que usted ve. El cadáver de Rosalía fue uno de los últimos en llegar y poco a poco se convirtió en la más conocida, pues el método de conservación fue realmente increíble y efectivo. El secreto de la fórmula resultó ser quitarle la sangre al cuerpo y sustituirla por formol, alcohol, zinc y ácido salicílico. Por ello sus órganos están intactos y su piel casi perfecta. Algunas personas dicen que ella abre y cierra los ojos. También una señora de la zona comentó haberla escuchado llorar. La verdad yo no creo en esas cosas, es algo ridículo que digan que su espíritu aún siga aquí después de tantos años. Esa mujer de la que te hablo le trae flores todos los días por la noche, casi a la hora en la que cerramos. Tal vez usted pueda hablar con ella más tarde. Es increíble la historia, pobre criatura. Trataré luego de hablar con la señora si la veo. De momento investigaré un par de cosas por aquí sobre la niña. Poco después de terminar de hablar y tras recorrer largos pasillos con las paredes llenas de ataúdes con cadáveres, llegaron al tan esperado lugar, la tumba de la pequeña difunta. Alfonso se quedó asombrado. Alfonso se quedó asombrado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!